Música Han sacado Actualizaciones increíbles Pero en algún momento Se les tuvo que haber pasado Alguna Que haya dejado insatisfechos A todos Y que además Los usuarios Odiaron de principio a fin En esta segunda parte Te invito a revivir Cuáles han sido Las 7 peores actualizaciones De Adobe Parte 2 Música Número 7 Mucha gente se queja Del evento actual Del año nuevo lunar Eso lo dicen Porque quienes ya llevamos tiempo En Adobe Hemos visto como fue Su versión pasada Pasa Que Adobe No pensó que a mucha gente No le gustan Las mascotas De ese evento Personalmente a mi Se me hace una mascota Muy tierna Pero siendo honesto Esta actualización Estuvo llena De críticas Tantas que se cree Que Adobe Incluso Tuvo que reducir La duración De dicho evento Para que ya no causara Más hate Algunas veces Su propio fandom Es su mayor enemigo Número 6 Si viste mi video De los 7 peores errores De Adobe Sabrás esta historia Sucede Que Betting Antes solía ser Muy comunicativo Con los fans Tanto como lo era New Fizzy Incluso Tomando la idea De añadir un vehículo Legendario A los regalos Pero a inicios Del año 2020 Por fin Se decidió A añadirlo Pero Tomó por sorpresa A millones Sucede Que ese carro Costaba Robux Y nadie estaba preparado Para eso Sin dudas Una pésima actualización Que a pesar De ser un carro legendario Muy hermoso Dejó con un sabor amargo A todos Que ni los helados Pudieron salvar Sin mencionar Que su valor Decayó en tan solo Unos días Número 5 Número 5 De todo Adopt Me Ya te he hablado De ella antes Pero aquí está Un 27 de mayo Del año 2020 Llegaría Un evento Que al principio Le encantó A los fans De hecho Todos querían Un mono Pero Comenzaron Los problemas Pasa Que al público De Adopt Me Se aburrió Demasiado rápido De un evento Tan largo Recordemos Que este fue De los primeros eventos En durar Mucho tiempo Casi Un mes Sucede Que en todo El tiempo Del evento La gente Consiguió Demasiados Monos Tantos Que al día De hoy Es una De las mascotas Más devaluadas De todo El juego Esperemos Que si el circo Regresa Lo hagan De una mejor Manera Y de ser posible Otras mascotas Ya que si vuelven Los mismos Monos El propio Adopt Me Se encargará De enterrarlos Número 4 Fue El evento Final Del año 2020 Fue amado Por muchos Pero odiado Por toda La gente Que estuvo Presente En su versión Del año 2019 Para muchos Su primera Navidad En el juego Pero para otros Una decepción Tanto así Que ni Árbol de Navidad Tuvimos Un evento Pobre En juguetes En minijuegos No tan divertidos Y que se quedaba Corto En comparación A la tienda Que tuvimos En el 2019 Y sin mencionar Que nos mintieron En traer de nuevo El calendario De Adviento Adopt Me Tenía todo Para hacer De este evento Algo memorable Pero No lo hicieron Número 3 Ya te he hablado De esta tienda Antes Posee Una mascota Que cuando Se comenzó A vender Te quitaban Los Robux Pero no Te daban La mascota Pero hoy No hablaremos Del Kitsune Hoy Hablaremos De la mascota Que más rápido Todos olvidaron Y que nadie Y que nadie sabe Como Adopt Me Se le pudo ocurrir Una mascota así El perro robot Generó Inmensas críticas Con su alto valor En Robux Como el Kitsune Su diseño Que no convenció A los fans Y sin mencionar Que está tan devaluada Que algunos Llegan a aceptar Una poción De montar Por él Muchos consideran Que esta mascota Junto al Kitsune Y el Grifo Son las peores Mascotas del juego Pero de eso Ya hablé En otro top Te invito A verlo Abajo en la descripción Está el link Número 2 Obligatoriamente Esta actualización Se tiene que quedar Acá No solo Porque simplemente Hicieron Todo mal Pero antes Expliquemos A detalle En el 2017 A pesar de ser Un evento decente Logró complacer A todos En el 2018 Con el Candy Cannon Se volaron La verdad En el 2019 Hicieron un touchdown Al añadir La mascota Más cara Del juego Pero en el 2020 Hicieron que la gente Odiara el juego Perdieron a miles De fans Con mascotas Increíbles Juguetes Y carros Tenía pinta De ser un evento Hermoso Pero la manera De conseguir dulces Destruyó el evento Con largas esperas Entre minijuegos De casi media hora Adopt Me Se aprovechó De todos Para lograr llegar A los dos millones De jugadores Conectados a la vez Pero No lo lograron Desde el primer minuto La gente Llenó de quejas El twitter De Adopt Me Sobre los dulces En el juego Pues incluso Te daban Cantidades Ridículas Corrigieron el error Pero Ya era tarde El evento De Halloween Del año 2020 No llenó Para nada Las expectativas De eventos Así De años Pasados Pero lo que Si logró Fue darnos Una increíble decepción A todos Una mala ejecución De lo que Pudo ser La actualización Del año Terminó siendo Una decepción Estamos a punto De llegar Al primer lugar Pero antes No olvides Suscribirte Para ayudarme A traer Más videos Así Muchas gracias Bien Vamos con La peor Actualización De Adopt Me Número 1 Considero Que esta Actualización Entre comillas Fue la peor Del 2020 Es un claro Ejemplo De todo Lo que No tiene Que tener Una actualización Para el juego El sistema El sistema De trades Ya llevaba Rato Queriendo Actualizarse Pero Adopt Me Se esperó Hasta que hubiera Un error Masivo De datos En el juego Donde miles Perdieron Sus ítems Tiempo Después Añadirían Lo que muchos Consideran La peor Actualización De todas Sino Que en vez De traer Confianza Al trade Trajo Más estafas Pues cualquiera Podría Tener Su licencia Y los reportes Incluso Podrían Afectar A gente Que hizo Intercambios Honestamente Gente Que ha sido Baneada Cuando en realidad Fueron Las víctimas El nuevo Sistema De trades Y la licencia Se quedan Con el primer Lugar En este Top También Te invito A seguirme En mi Instagram Suelo publicar Muchas cosas Divertidas Por allá Te espero Mi tienda De ropa De Roblox Es un éxito Entre todos Mis fans Te invito A visitarla Y si también Me quieres donar Unos cuantos Robux Tenemos una camisa Para ello Muchas gracias Vamos a mandarle Un saludo especial A los patrocinadores Del canal ¿Qué esperas a convertirte En miembro destacado En miembro destacado De Mr. Booney? La membresía Del canal Ya está disponible Para unirte Solamente Ve al link Debajo En la descripción O a un lado Del botón De suscripción Aparecerá El botón De unirse Aquí podrás ver Mis membresías Disponibles Y elegir La que mayor Sea de tu agrado ¿Qué esperas a ser Miembro destacado De Mr. Booney? La nueva camisa De los 60 mil Suscriptores Ya está disponible Consíguela En mi grupo De Roblox Te encantará Muchas gracias No olvides Activar la campana De notificaciones Para jamás Perderte Videos así Los links De mis redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Y Discord Están aquí abajo En la descripción Te espero por allá Suscríbete al canal Dale like Y compártelo Con tus amigos Soy Mr. Booney Y nos vemos En el siguiente video Bye Chau